Vamos a revisar primero un caso. Si Javier Ferrari desea importar una máquina podadora de césped desde China para ser distribuida en cinco principalidades de Lima, por ello requiere ayuda especializada y desea contratar tu servicio. ¿Qué documentos requiere Javier Ferrari para poder realizar esta importación sin ningún problema ante la aduana? Bueno, los documentos más utilizados son la factura comercial, el packing list o lista de empaque, documento de transporte, certificado de origen y permisos especiales. Empezaremos por la primera que es la factura comercial. Para la información de este documento tenemos que ser claro indicando de que la factura comercial que nosotros expedimos aquí en Perú se utiliza tanto para vender en el mercado nacional como para también venderlo en el mercado internacional. Por lo tanto, el formato de factura no tienes por qué cambiarlo. Usa el mismo para el mercado nacional e internacional. Sin embargo, la diferencia radica en que la factura internacional no lleva el IGB, ¿por qué es que no lleva el IGB? Porque como es una factura de exportación, el IGB solamente estamos facultados para poder pagar para nuestro beneficio todos los peruanos, para que se hagan las pistas, para que se hagan los colegios públicos, todas las obras públicas. Sin embargo, el extranjero no tiene por qué pagarlo. Por tanto, la factura comercial que nosotros hacemos para exportar tiene todos los requisitos, todo el formato normal, pero no se le incluye IGB. Este documento llamado factura comercial que se usa para la exportación es muy importante porque va a permitir establecer quién es el dueño de la mercancía. Además de ello, describe la mercancía, qué cantidad, cuál es el precio y de ser posible, en la mayoría de los casos, que es lo más recomendable, colocar el INCOTER. Algunas facturas no llevan INCOTER y esto no la invalida. Sin embargo, siempre recomendamos que lleve el INCOTER. El siguiente documento que veremos es el Packing List o Lista de Empaque. Si es que la factura comercial es escueta, si no tiene todas las características y descripción de la mercancía, es un documento perfecto el que nos va a acompañar, que es el Packing List o Lista de Empaque. Este documento Packing List o Lista de Empaque es aquel que describe en su máximo esplendor toda la mercancía, de tal manera que si nosotros vemos un contenedor o vemos alguna carga suelta, alguna caja, o también llamado bulto en términos aduaneros, no tenemos la necesidad ni siquiera de abrir esa caja, esa mercancía, porque el Packing List va a transmitir todas las características de esa mercancía, va a detallar, no solamente describiendo la mercancía, sino también nos da información sobre la cantidad, sobre las medidas, sobre todas las dimensiones de esa mercancía. Por ejemplo, si fuera una ropa, tendría que describir cuál es la talla, cuál es el color, y de esta manera el Packing List nos ayuda para tener una idea más clara de lo que viene en ese contenedor, en ese bulto, carga suelta, caja o tambor, como nosotros podamos importar la mercancía. Otro documento que es muy importante también es el documento de transporte. El documento de transporte, como tal, acredita, por ser un título o valor, acredita a la persona que es el total propietario de esa mercancía. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener mucho cuidado con el documento de transporte, ya que el documento de transporte va a decir quién es el consignatario, y el consignatario, que es el importador, es el comprador final de esa mercancía. Al ser un título o valor, el documento de transporte permite establecer quién es el dueño y quién puede endosar esta mercancía a otro futuro dueño, futuro comprador, si así lo desea. Entonces, el documento de transporte, a diferencia de la factura comercial, por ser un título o valor, en los negocios internacionales establece quién es el dueño absoluto de la mercancía. ¿Por qué decimos esto? Porque la factura comercial podría estar a nombre de otra persona, pero si el documento de transporte está al nombre de una segunda persona, pues es la segunda persona la dueña de esta mercancía. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con cada uno de los documentos, pero sobre todo con el documento de transporte. El documento de transporte tiene que tener todos los datos bien establecidos, como por ejemplo, cuando lo recibimos, al igual que todos los documentos, revisar si está bien escrito el nombre, si está bien escrita la dirección, todos los datos que conlleve de la mercancía también, los datos de la mercancía, toda la información que conlleve de este documento de transporte. ¿Qué información es la que más resalta del documento de transporte? ¿El flete? ¿El flete que es el pago que hacemos por el transporte? Ahora, establezcamos que el documento de transporte tiene tres nombres. ¿De qué va a depender los tres nombres? Va a depender del medio de transporte. Si es marítimo, se llamará Bios Lady o conocimiento de embarque. El Bios Lady o conocimiento de embarque, que es el documento de transporte marítimo, este nombre, al mencionarlo, o BL de manera resumida, automáticamente sabemos que la mercancía ha sido transportada por vía marítima. Pero si ha sido transportada por vía aérea, el nombre cambia. El formato es muy parecido, pero ya no se llama BL, sino por vía aérea lo vamos a llamar guía aérea. Y si el transporte es por vía terrestre, también cambia de nombre. Se va a llamar carta porte o algunos lo llaman carta de porte. Entonces, haciendo un resumen, diremos que el documento de transporte es un título de valor que acredita la propiedad de la mercancía y que adquiere el nombre de acuerdo a la vía de transporte. Marítimo, BL, aéreo, guía aérea y terrestre, carta porte. El certificado de origen es un documento que establece que la mercancía ha sido originaria producida en ese país, en el país del exportador. El documento de certificado de origen va a ayudar al importador cuando llegue a su país, ¿para qué? Para que se pueda acoger a un tratado de libre comercio, algún convenio o acuerdo comercial. Por lo tanto, es muy importante para el importador para no pagar el derecho ad valorem en su país si fuera un tratado de libre comercio o hacer la rebaja del ad valorem si es un acuerdo o de repente algún convenio internacional entre el país del importador y el país del exportador. Así como estos documentos que hemos mencionado, hay otros documentos como permisos que se tienen que tramitar siempre y cuando la mercancía lo acredite. Si es algo sobre todo de consumo humano, si fueran por ejemplo réplicas de guaco, porque podrían irse guacos originales. Para finalizar, daremos unas consideraciones importantes de las cuales tienen que tener presente para evitar problemas ante la aduana. Revisar todos los documentos, los datos que en ellos se encuentren. Repito, nombre, dirección, de qué mercancía se trata, el peso y otros más. La redacción debe ser clara y preferible en el idioma inglés de acuerdo al país que va a ir. Y otra consideración muy especial es el tema de la moneda. Tratemos de usar en lo posible la moneda de dólares americanos. Gracias.